Una de las actuaciones más pedidas ha sido, sin lugar a dudas, la de Maribel Guardia, que canta a la Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Vamos a ver qué tal lo hace. Ya lo sabes, si te gustan las técnicas y reacciones, suscríbete al canal y regálame tu like. Ya de entrada, ya de entrada se la ve con un semblante bastante... Bastante triste. Se la ve ya muy emocionada, demasiado emocionada. Es una voz con unos tintes graves, una voz con bastante cuerpo. Es la primera vez que la escucho cantar. Me está dando muy buenas sensaciones. Pero sí, esta canción en particular, por la letra... Que tiene, la tiene que estar tocando muy, muy, muy profundamente. Y tiene que ser tremendamente difícil estar cantando en ese momento, ¿verdad? Me gustan estas dinámicas vocales que prácticamente ya no se utilizan. Esta inflexión que se le da a la voz es muy bonita. Ya tiene los ojos llenos de lágrimas. Yo no sé cómo está de pie esta mujer cantando, de verdad. Tiene un vibrato, además, muy bonito. De verdad, estoy muy sorprendida. Estoy muy sorprendida por la voz de Maribel Guardia. Se nota muchísimo que lo está pasando mal. Por lo que estoy viendo en este momento, les puedo decir que hay una desincronización entre la imagen y la voz. O sea que el sonido, inclusive, se nota como que no fuera en vivo. Yo no sé si en postproducción, ahí está ese desfase y si en realidad fue en vivo ya. Eso no sabría yo decirles. Lo que sí veo es clara la falta de sincronización por momentos de la voz y la imagen, ¿no? Pero de todas maneras, yo les digo, chicos, creo yo que si esto realmente fuera un vivo, para ella hubiera sido tremendamente difícil poder completarlo. Es una canción tremenda con una letra tremenda que poneros en la piel, poneros en la piel de Maribel Guardia. Es imposible cantar con ese dolor dentro, es imposible. Es maravillosa la canción y otra de las cosas que me doy cuenta es como, más allá de lo que es la técnica vocal, yo la escucho maravillosa. La verdad es que se escucha muy bien, por lo menos en esta canción, no la he escuchado anteriormente. No seguí su carrera como para decirles más cosas. Para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy venando. Es como, está cantando, pero es más bien como una oración, es más bien como, estoy contándote, estoy contándole a la Virgen lo que me pasa, lo que realmente siento a través de una canción, pero son sentimientos reales. Es como si ella se sintiera, o por lo menos la sensación que a mí me da por el cuerpo, es como si ella en este momento estuviera sola cantándole a la Virgen, como si nada de todo lo que hay alrededor estuviera allí. Y es por eso que en ti busco el consuelo. Fíjate, es un rezo. Este corazón que está marchito. Fíjate, el temblor es imposible. Fíjate cómo tiene la laringe. La laringe tiene que tragar porque está tensionada, porque eso le produce, por supuesto, produce dolor. Cuando uno tiene la constricción, cuando uno tiene la correa apretando aquí, todos hemos sentido ese dolor en algún momento. Cuando pasamos un momento de angustia, un momento de llanto, inclusive cuando uno intenta hablar, o sea, hasta hablar se te torna imposible, ¿no? Si estoy dormida, no sueño, si estoy despierta, lo miro. Y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Es con tener las ganas de llorar, está continuamente así, ¿no? Llorando, paso las noches, paso las noches, llorando. Para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy venando. Es durísimo. Tiene una fortaleza tan grande esta mujer, tan grande de verdad, chicos. Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de enojo. Se le ve temblar, se le ve la boca temblando, se le ve la barbilla temblando, se le ve el cuerpo y la respiración agitada. Es que se le nota, está nerviosa, está con ansiedad. Digamos que el sentimiento que me das como un estado de ansiedad. Hay un montón de factores corporales que se ven. Él se fue y yo quiero morirme. Madre, perdónanos, Señor. Fíjate, si es que está haciendo esfuerzos sobre humanos, yo no sé cómo puede, yo no sé cómo puede, de verdad. Temblor, temblor, mira, fíjate. Ay, ay, ay. Fíjate cómo tiene. La imagen de una desolación, el sonido del dolor. Están viendo el emotivo momento en que Maribel Guardia rompe en llanto tras dedicarle una canción a la Virgencita de Guadalupe en la Basílica, en la Ciudad de México. Esto durante el especial que preparó Telemundo. La artista terminó de interpretar el tema Ruega por Nosotros y como vio, se derrumbó al suelo de rodillas desconsolada. Muchos creen que no solo fue por su devoción a la morenita, sino por ese dolor, por esa ausencia de su único hijo, Julián Figueroa, quien, como saben, falleció el pasado mes abel. Madre mía, no. Solo Dios puede saberlo. Esto tiene que ser una cosa. ¿Qué les puedo decir yo? Ha hecho un esfuerzo sobrehumano para presentarse allí, intentar cantar, aunque no haya sido un sonido en vivo, yo lo creo de esa manera. Ya el solo hecho de pararse allí y hacer esta presentación ya habla mucho de una fuerte devoción y de un momento que ella necesitaba tener, por sobre todas las cosas, pero probablemente si eres padre, si eres madre, ya de solo pensar que te pase una cosa de estas, ya te entra de todo por el cuerpo, ya te da algo en el estómago. O sea que imagínate la persona que realmente está pasando por un momento así. Tiene que ser tremendo. Chicos, me ha gustado mucho conocer a Maribel Guardia, investigaré más, así que espero que les guste la técnica y reacción. Les mando un besito muy grande. Ya saben, suscribiros al canal, regalarme esos likes, y nos vemos en el próximo episodio. Mua!